Gracias, señora Olona. Con respecto a su pregunta, si no me falla la memoria, usted me preguntaba si yo había hecho unas declaraciones que habían podido provocar amenazas sobre la persona de un juez. ¿Puede usted citar literalmente qué declaraciones mías han provocado tales amenazas? Señora Olona Choclan. Señor Iglesias, ahora que lleva la nuca más despejadita, lo nota, es el aliento de la justicia. ¿Qué tienen en común las dos causas judiciales de las que ha derivado la imputación de Podemos y su próxima imputación? Primero, las imputaciones no han terminado. De manera particular, hasta la fecha conocíamos informaciones muy preocupantes sobre la participación en los hechos investigados de quien fuera la jefa de sus servicios jurídicos y actualmente vicepresidenta tercera de la mesa del Congreso. Informaciones que en expresión del señor Sánchez eran muy preocupantes. Pero en el día de ayer conocimos que fue precisamente la señora Gloria Elizo quien ordenó a su concubina judicial, la señora Dina, que no colaborara con la policía judicial. El 14 de octubre las imputaciones no han terminado. En segundo lugar, ambos procesos judiciales revelan que usted y su partido concurrieron a las elecciones generales de abril de 2019 bajo una gran farsa. Acudieron dopados gracias a una financiación ilegal procedente de narcodictaduras y utilizaron a la Audiencia Nacional y una instrucción penal, incluidas sus relaciones íntimas con la fiscalía, con la finalidad de inventar una inexistente campaña de una mafia paro policial con tentáculos en la prensa que tenía como único objetivo destruirles. Usted se presentó como víctima de unas supuestas cloacas policiales y mediáticas que hoy sabemos que fue todo mentira, señor Iglesias, que usted y su partido se inventaron, en concreto y como ha declarado su ex abogado, usted, la señora Montero, el señor igualmente Mayoral y el señor Juanma del Olmo. Y por último y en tercer lugar, su reacción y la de su partido frente a ambas causas judiciales ha sido la de atacar a los magistrados instructores. Su ex abogado, el señor Calvente, explicó en su declaración ante la Audiencia Nacional que Podemos tiene un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan. Añadió, hay mucho loco en Podemos, hay bases muy locas, hay muchos radicales, hay mucha caleborroca en Podemos también. Su ex abogado, señor Iglesias, denunció en esa misma declaración las amenazas y campaña de desprestigio que ustedes habían puesto en marcha. Y son esas mismas amenazas de muerte las que ha denunciado el magistrado responsable del conocido como Casodina ante el Consejo General del Poder Judicial pidiendo auxilio. Poniendo negro sobre blanco, que son dirigentes de Podemos y algunos miembros del Gobierno quienes están alentando esas coacciones, nunca ha vivido nada igual en 42 años de ejercicio profesional. Y usted, señor Iglesias, usted es un auténtico matón porque practica el matonismo político. Me da igual lo que tenga que decir, porque la realidad, señor Iglesias, es que usted no me engaña y engaña a Vox. Ni, desde luego, le puedo asegurar ni ese tono contenido ni ese moño podrán esconder al auténtico Coletas, el que aspira a aparecer en los telediarios con chándal bolivariano. Gracias, señora presidenta. Hay una parte de su intervención que me ha conmovido, señor Alona, porque ha hecho usted un homenaje a una publicidad de cuando usted y yo éramos niños micromachines. No sé si recuerda usted aquellos anuncios. Mire, nosotros condenamos todo tipo de amenazas, vengan de donde vengan y se dirijan a quien se dirijan. Pero fíjese que, a propósito de las amenazas al juez García Castellón, varios analistas de redes sociales han demostrado que esas amenazas provienen de cuentas vinculadas a la extrema derecha y a ustedes. Y le aseguro que el Ministerio del Interior lo está investigando ya. Me llama la atención que ustedes hablen de amenazas cuando ustedes, en su cuenta oficial de tuit, dijeron al Gobierno con una fotografía de un acto vandálico sobre la estatua de Largo Caballero, primer aviso. Y después usted se hizo una fotografía en esa estatua donde podía leerse, rojos no, asesinos. Y que el presidente de su partido dijera a los magistrados del Tribunal Constitucional, cito literal, a ver si se enteran de cuál es su deber y si no van a hacerlo, que dimitan o que se preparen. ¿Que se preparen para qué, señoría? ¿Sabe lo que pienso en el fondo? Que, en realidad, todas esas amenazas orales, por su parte, lo que revelan es una enorme frustración y grandes complejos por parte de sus señorías. A ustedes les gustaría ser terribles fascistas, pero no pasan de acomplejados reaccionarios. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.